La marihuana, 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 la marihuana. Se que quiere saber cual es este rapeo, la historia de la marihuana y Rosendo. Esta es la historia de mi amigo Rosendo, que en la vida se pasaba creyendo. Que la marihuana era solo un joven y el sincero, era un fasto bien bueno, pero el tonto nunca pensó. Hacia la marihuana, el se entregó. Pa' poder me hueler mejor me fumo un moto Chico deja eso y no caigas de bobo Lo que pasaba era que no entendía Pero Rosendo así me decía Hace cinco años que ya estoy fumando No tengo risa ni me siento mareado Ya en la escuela bajaron sus notas Ahora entra a cualquier hora Sé que quiere saber cuál es este rapeo Historia de la marihuana y Rosendo Sé que quiere saber cuál es este rapeo Historia de la marihuana y Rosendo